Santo Evangelio, martes 5 de julio de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38 Cuando éstos salían, le presentaron un hombre mudo endemoniado. Jesús echó al demonio, y el mudo empezó a hablar. Las gentes decían maravilladas, jamás se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino, y curando todas las enfermedades y dolencias. Y al ver a la gente, se compadecía de ella, porque estaban cansados y decaídos, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es mucha, y los obreros pocos. Pedid al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23